Muy buenas chavales, pues tenemos nuevo desafío de doble elixir y dos contra dos. Esto va a ser la rapera. Bueno, pues aquí me ando con la cuenta Peque. Cogemos la entrada gratuita y al lío. Recordemos que es dos contra dos y doble elixir. O sea que no tengamos reparo en coger tropas caras. El gigante, pues barrio. Voy a coger el barrio. Espiritillos. Lleva caballero, rayo. Voy a coger la ballesta, pero en principio para defensa. Ariete, verdugo. Vale, verdugo para sus agüesos. Vale, colega, aquí ya empieza a saco. ¿Recordáis cuando dije que en principio para defensa? Pues donde dije digo, digo... ¡Oh, no! Quería que siguieran... Que siguieran a mi ariete estos. Y no pudo ser y además ha sido imposible. Y el verdugo que había dicho para... para el... A ver, ese agüesos pues lo mismo. Improvisamos sobre la marcha, es lo que tiene esto. Bueno, ahí viene el agüesos, pero me dará tiempo a ciclarlo otra vez. Esa torre creo que cae. Lo creo y lo deseo. Espiritillos aquí. Estos no van directos a torre. Vale. Verdugo. Mal tirado al lado de la princesa. Me estoy dando cuenta ahora. Ese caballero ha sido un visto y no visto. No sé muy bien qué ha pasado con él, pero... Vamos ahí. Proteger a Ballesta. Ese barril guapo ahí. Vamos a Ballesta mítica. Ese rayo que va a caer en breve. Esto para defender a estos. Aunque el mini P.E.K.A. era bueno. Este en el centro. Vale. No me lo pienso. Genial. Vamos. Han tancao la torre ya. Lo cual es una desgracia, pero... ¡Aj, lo que hay! Voy a atacar por la izquierda para obligarla a defender. Ahí estamos. Bien, bien, bien. Ese debería de caer. Y cae. Pues una locura. Esto de doble elixir y dos contra dos. Una auténtica locura. Pero bueno, nos llevamos la primera victoria. Tres coronitas. Para la saca del cofre de coronas. El cofre del clan. Y venga, corionas. Mago. De fuego o de agua. Pues... A ver, que lleva bárbaros. Pues el mago normal. Veneno o rayo. Pues me alegra que me haga esa pregunta. Voy a coger el rayo. Ya que es doble elixir. Y voy a coger el... El barrio. Y voy a coger el... Mago alátrico. Y a ver que pasa. Este desafío es una auténtica locura. Vale, tú pero yo por aquí. Venga. Llevo la curancia. Este se va a comer ya el primer rayo. Vale, no. Si usas eso no lo voy a malgastar ahí. No es de muy inteligente, la verdad. Echar el mortero cuando... Está el gigante novia ahí. Pero bueno. Vamos a curar a este. A ver si impacta algo. Madre mía. Este para la triple. Vamos, muchachos. Acá hay que defender este montacuercos. Vale, a ver. Centrémonos. Centrémonos. Cárgate a la bruja. Ese mortero llega lejísimos. Madre mía. Vamos, princesita. Vamos, princesita. Ese barril. Esa curación un poco precipitada, la verdad. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero, ¿qué queréis que haga, muchachos? Vale, bien defendida. Este mortero nos destroza ahí, ¿eh? Guau. Guau, chaval. Chaval, guau. Hay que empezar a retirar de rayo. ¡Oh! Si antes lo tiro. Si antes lo tiro, muchacho. Vale, ahora está el tronco. Vale. Chorcerío al poder. Vale, bien. Hay que empezar a usar barril ahí. Curando. Ese rayo bueno. No he contado yo con ganar esto, ¿eh? Con la triple. Curación con barril. Creo que es la primera vez que hago tal experimento. Y no ha salido mal. Me la apunto. Me la apunto, me la apunto. Globo gigante. A ver, voy a esperar a que escojan un poco. Que arredestrebollan para los zapateos. Voy a... Voy a hacer... No sé. Es que... No sé. Vale, lleva en cementerio. No me he quedado el gigante. Voy a coger el P.E.K.K.A. Veneno, veneno, veneno. Rayo. Con el rayo me cargo su mago tal. No, voy a coger el veneno. Y voy a coger la bruja. Que se me la van a cargar con el rayo. Para la vida es así. O sea, es así, ¿no? Vale, empieza con ese hueso si quieres. Vale. Vale, y si no empiezas tú... Llevo clonación. Cuidado que la puedo liar gorda aquí. Cuidado que la puedo liar muy gorda ahí. Con estos dos. Vale. Y una bruja más. Madre mía, pero ¿cómo es posible que me haya reventado todo eso? ¿Cómo lo ha hecho? No. He fallado el barril. Pues yo no tengo para parar eso, muchacho. Es que no tengo. Tengo a todo tropas terrestres. Madre mía que nos la lía. Vale. Vamos. Vamos ahí. O sea, puede ser muy gorda, ¿eh? Pero muy, muy gorda. Vamos. Venga. No, 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 no. Lo he fallado, lo he fallado, lo he fallado, lo he fallado. Has fallado el barril. Madre mía la que me había... La que habíamos liado ahí con la corona primera había sido muy gorda, ¿eh? Esas eran las tres casi seguramente. Vamos a abrir el cofre de coronas. Es que esto va a haber cinco legendarias aquí. Es que yo soy evidente. ¡Soy evidente! Ahí, bandida. Que te puedo subir a dos. Nada más está aquí. Esto es una locura, chavales. Una auténtica locura. Qué lástima haber fallado ese barril, ¿eh? Le podríamos haber hecho las tres. Lápido mortero. Bueno, pues no sé qué decirte. A ver. Es que la máquina voladora se deshace muy rápido de mortera. Voy a coger la rápida. Voy a coger flechas para que no se cargue nuestra princesa. Lanzadardos. Y mago eléctrico. Y a ver qué da esto. Bueno, empezaremos con lápida, obviamente. Voy a separarla un poco por si quiero usar la máquina voladora. Y el rival está quemando el ishir. Bueno, empiezo con un esqueleto gigante por el otro lado. Lanzadardos. Vamos. Ahora, están tanqueando. Ahí estamos. Yo juraría que está jugando solo uno de los dos. Se ha cargado todos los esqueletos del cohete. Está jugando solo uno, yo creo. Apenas estaba echando tropas. Pero vamos, ya sabéis que yo no sé muy de quejarme cuando pasa esto. Y no me tiembla la mano. O si tengo que echar tropas, lo has hecho. Espiritillos para mí. Seguiremos. Lanzarrocas. ¿Por qué? Porque lanzarrocas. A ver, que escoja algo más. Voy a coger el cementerio. Típico combo de... Sí. Típico combo de lanzarrocas-cementerio. Típico combo. Arqueras. Y guardias para su golem. Yo creo que me va a venir bien. Y a ver, improvisaremos sobre la marcha. Tendría que haberme quedado el golem. Sí, yo creo que sí. Bueno, lanzarrocas aquí es bueno. No. La colección es de él, ¿verdad? Vamos, espero que sí. Porque si no, madre mía, que fiasco. Me gustaría que se cargaran ese verdugo, pero ya. Sí, yo creo que ya. Yo creo que ya. Vale, eso es torre. Dime que sí, muchacho. Dime que sí, muchacho. Bueno, voy a quedarme a la princesa así, con unas alquerillas justo enfrente de su nariz. Otro de lanzarrocas aquí. Vale, este viene solo. Lo cual mola mucho. Ese tronco me ha parecido bastante pésimo, la verdad. Vamos, que quiero colgar un cementerio. Ahora. Se debería caer ya también. Y vamos, las tres de... De golpe. Lo atacamos por todos los flancos. Esa torre infierno ha vivido un suspiro. La que le hemos liado, madre mía, pa' qué, pa' qué. Ahí, Cristian, Cristian. Se le hemos liado muy gorda. Muy gorda. Me ha tocado una legendaria, la habéis visto, ¿verdad? No, me la saco de la cabeza. De la cabeza. El cofre de coronas. Me quedo la choza. Por supusido que sí. Por supusido que sí. Esta esqueletada con este desafío no va a pintar mucho. Voy a quedarme las arqueadas. El veneno. Sí, yo creo que el veneno es bueno. Aunque... Llevan dos troncos. Tenía que haberme quedado uno para su princesa. Piensa, McFly, piensa. Buena partida, sí, sí, partidaza. Madre mía, estoy comiendo el Elyssip. Es que... Yo no me acordaba que era el baile del Elyssip. Vale, este veneno... No. A ver, esto es para el cementerio. La máquina voladora nos va a hacer mucha triza ahí. Creo yo para los eventos míos. Vale, bastante bien defendido. No a los obstantes. No a los obstantes. Y vamos a ir con todo otra vez. Pero por qué lo marcas y no lo tiras. Vamos a echarlo a Chocilla. Con este aquí. Ahí afecto torre. Máquina voladora no llega, no llega. La sombra. McFly, fíjate en la sombra. McFly. Vamos a echarle el príncipe. Es que ese esqueleto hace que muera tú. Cérrame la princesa ya. No. Vale, genial. El príncipe aquí que siempre enreda un poco. No, Michoza no, hombre. Pero que te ha hecho Michoza para que le hagas esas cosas. Vente por aquí. Sigue ese. No, se va a cargar Michoza. El tío este. Pinta mal. Pinta muy mal. Se peca. Se está acercando peligrosamente. No conseguimos salir de... Pues a venenos. Te lo tiro. Es que yo no tengo reparos. En ello, oye. Hay ahí, cohetazos. Di que sí. Si no llegamos de una forma, llegamos de otra. Estoy cubriendo la choza todo lo que puedo. Para... Para que sigan saliendo barbaritos y den por saco. Y bien jugado y buena partida y guay. La choza. La choza es la que nos ha dado la partida. Creo yo para los adentros míos. ¿Qué me das? 10 torres infernales. Bueno. Este infierno, madre mía. Esqueletada. Voy a dejar que escoja a mi compi. Verdugo. Me ha dado lanzarrocas. Tenemos golem. Voy a quedarme en el cementerio. Situo algo bueno para parar tanques. Y me ha dado a escoger entre flechas y... Y zap. Voy a quedarme en las flechas. Voy a quedarme en el espejo. Como es doble elixir. Yo creo que el espejo irá mejor que el recolector. Ok, para ti también. A ver, llevamos golem. Ambos dos. Y para llevar golem ambos dos, muchachos, has empezado muy... A lo loco, ¿eh? Vamos a echar el cementerio. Estoy ya ahí en medio, ¿eh? Flechas para todo eso. Ahí está. Se ha cargado la bruja. Lo cual está muy, muy bien. A ver, os hago el zar. ¡Oh! Voy a meter el minero justo delante de sus narices. Mi idea era para que llegaran los esqueletos. Pero no sé yo si será posible. Vamos, cargadadad. Ya que estáis ahí, ahí está. Ya que estáis ahí, ¿qué os cuesta? Vamos a ir echando este en defensa. ¡Buf! ¿Sigues al golem o no? No. ¿Y si te hago así? Tampoco. Madre mía. Perdemos a Torre. Vale, el cementerio ahí, que te crió. Venga, que esta es gorda. Esta es muy gorda la que le estamos haciendo aquí. Qué locura de desafío, chavales. Es que... Es que cuesta enterarse de algo. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. ¿Qué es aquí? En fin. Hola, princesa del poder. Clonación. La dao. Y yo, la bruja. La clonación en este desafío me la quedaría yo, ¿eh? Es que doble del SIR y dos. Me gustaría a mí llevarla, ¿eh? Con el saguazo, verías tú. Voy a quedarme las flechas por... Por la clonación que le ha dado. Y este por lo mismo. La explosión, como se expanda. La explosión es de expandirse. Pues seguramente mata a los clones. Digo, llevo. Llevo clonación. Llevo clonación. ¿Ese hielo es nuestro? Dime que no es nuestro ese hielo. No, te has precipitado un poco, creo. Vamos a hacer así. Creo que esa es buena. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Qué hielo más rico! Lo has echado. Esa más que pera. Yo me centraría ya en la otra torre, ¿eh? Pero bueno. Así también me vale. Vamos a por las tres, ¿eh? Vamos a por las tres. Sí, sí, sí. Dos brujas mejor que una. Sí, sí, sí. Vamos ahí. Uy, lástima no tener una clonación ahora mismo. Vale. Esto con la clonación. Esto con la clonación. Vamos, no te me entretengas. Uy, creo que no he clonado. Sí, sí que he clonado. Él lo ha clonado también, pero no es suficiente. Clonada la triple. Como si eso fuera serbios. Como os decía la clonación, hoy estoy muy en plan evidente. Estoy en plan evidente. 7-1. Seguimos. Nos dejamos a un lado las bobadas y empezamos con las tonterías. Tronco. Tenemos tronco. La pandilla. Creo que es la primera vez que me da la opción en este desafío. Voy a quedarme... Voy a quedarme... Uf, no sé. Voy a quedarme al golen de hielo. Princesa. Sabueso, ya que llevamos globo. Rayo. ¿Qué mate yo con el rayo de lo que lleva él? Poca cosa. Veneno. Me he dado P.E.K.K.A. Arqueras. Si no empiezo voy a dividir las arqueras. Voy a empezar ya con el veneno. Lo tengo clarinete. No. Quería echar esto. Quería echar esto. El mago de hielo ahí. Es que hay que se entretenga con esto. Madre mía. Es que tiene un rango. Impresionante. La esta. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Qué baratas le han salido esas flechas. Demasiado baratas. Vamos a empezar con ese hueso desde atrás. Con calma. Compi, no tengo impacientes. Hemos gastado mucho el exil. Se me pone a recolectar. Reparo defensa con este. Esto tal que así. Vamos, princesa aquí. Cargaos ya es al bobo. Al tío bobo. Espiritillos que tal. Es que tiene espiritillos por todos lados. Veneno rico. Esas buenas. Sí señor. Y ahora la jugada yo creo que es esta. Cementerio previsible. Cementerio previsible. Cementerio previsible. Cementerio previsible. Sí luego que impacta de una vez. Tendrá que defender también un poquito. O algo. Bueno, esos esqueletillos. De los peores que he echado. Vamos. Voy a defender esto, chavales. A ver si me cargo al bobo de una vez. Madre mía. Cuidado que nos la puede liar. Vamos a echar esto con esto. Por si acaso me había centrado en la otra torre porque... Porque me dio por ahí. Básicamente porque me dio por ahí. Me dio por ahí. Ah, yo he hecho bueno. Me estoy acordando de la derrota esa. No haber acertado el barril. Lanzadardos. Me voy a quedar los guardias. Lleva a Tesla. Un gigante noble. Quedarme la bola de fuego. La bola de fuego. Quiero recordar que se carga la máquina voladora. Quiero recordar. Y voy a quedarme el mago. Para ralentizar su gigante noble sobre todo. Y ya si hay otra cosa, pues también. Pero sobre todo su gigante noble. Vamos por acción. Si horno ahí, me gustaba más pegado a la torre del rey. La verdad. No, por favor. Que me ha tocado con el bobo de la semana. Me ha tocado jugar con el bobo de la semana. Guau, qué bola de fuego más lucrativa. Ahí ese tronco es bueno. Vamos, contraataque. Pero qué manía con curar solo a ese. Pero, pero... Curar algo más, hombre. Podrías aprovechar la curación mucho más, muchacho. Vamos, antes de que suele dar mis colectillos. Vale. Vale. No sé ni cómo hemos tirado esa torre. Seguido, la verdad. Fíjate ahí, rápido. Es que el lanzadarros es que es tan rápido. Pero qué manía. Buah, ese tronco ha sido épico también, ¿eh? Pero épico, épico. Vale, venga. ¿Por qué no curas ahora a mi gigante, muchacho? Eh, la torre, la torre. La perdemos. La perdemos. Vale, nos cargamos a esa también. Yo creo que deberíamos ir sin temor a... A por las tres, ¿eh? Tal que así. Yo creo que sí. Ahí está. Ahí está. Eso sí que es curar. Y lo demás es perder la tarde. Vamos, vamos. Que nos va a poder liar, ¿eh? Qué manía de curar al minero. No, eh, 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 eh. Madre mía, que pensaba que nos tiraba la torre el... El dragón infernal. Lo había tanqueado ahí. Madre mía, que casi... Bueno, ¿qué hemos ganado? Hemos ganado 50 Fly Machines para mí. Y de paso ya lo desbloqueo con esta cuenta. Y abre este cofre y a ver qué me traen. Güero. Skodius. Arietis. Bárbaros. Y Vinens. Bueno. Madre mía, madre mía, qué locura desafío tú. Estoy deseando que saquen el del triple elixir otra vez. Que ya tengo ahí un mazo listo que vamos, lo va a petar. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!